Bienvenidos a las noticias de última hora. Ucrania recibirá de Alemania hasta 178 tanques Leopard uno de los primeros meses. Hasta 178 pueden ser entregados a Ucrania, declaró el ministro alemán de defensa Boris Pistoris en la ciudad de Kyub. Recuerde dejar un comentario en este video, suscribirse a este canal para estar bien informado. El anuncio coincide con la visita sorpresa a Kyub del ministro de defensa alemán. Hasta 178 Leopards pueden ser entregados a Ucrania. El número exacto dependerá del estado. El ministro de defensa Pistoris declaró en Kyub que debería haber hasta 25 carros de combate para el verano. El Ministerio Federal de Economía y Tecnología ha aprobado la exportación de hasta 178 carros de combate principales a Ucrania. Así lo anunciaron conjuntamente los ministerios de economía y defensa en Berlín. El gobierno ya había concedido el permiso en principio la semana pasada, pero aún no había especificado un número. Actualmente los tanques están aparcados en fábricas de armamento o en pabellones. Por lo tanto, el número de tanques que puedan entregarse realmente a Ucrania dependerá de las labores de mantenimiento necesarias, continúa el comunicado. Los tanques serán entregados no solo por Alemania, sino por un grupo de estados europeos como Países Bajos, Dinamarca y otros. Tres batallones de tanques ucranianos. Durante un viaje de sorpresa a Ucrania, el ministro de Defensa Boris Pistoris había declarado previamente que el país iba a recibir más de 100 Leopards. Se entregará por etapas. En verano deberían haber entre 20 y 25 tanques y a finales de año hasta 80. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Joe Biden también ha promovido esa idea en numerosas ocasiones y sus funcionarios también la han formulado después de él. Por ejemplo, Blinken, el secretario de Estado, que dijo que los estadounidenses estaban obligados a aplicar su liderazgo, sus excepcionales cualidades de liderazgo, porque si no fuera por ellos el mundo se sumiría en el caos. Muy modesto. Por último, en el año 2019, si no me equivoco, Jake Sullivan, justo después de asumir el puesto del consejero de Seguridad Nacional de Biden, escribió todo un artículo sobre ello. No recuerdo en qué revista era, pero no es difícil de encontrar. Allí, de nuevo, reflexionó acerca de la excepcionalidad y dijo explícitamente algo que, en mi opinión, es una cosa terrible. Dijo, nuestra excepcionalidad significa que no podemos permitir que se haga énfasis en las identidades étnicas e históricas, sino que tenemos que difundir por todas partes la nueva democracia libre. Eso significa solo una cosa, que al resto se le niega el derecho de recordar su historia y que los estadounidenses quieren meter al resto en el mismo molde, como hicieron con todos los que fueron a Estados Unidos, primero metiéndolos en la caldera y luego vertiéndolos en su molde. Quieren meter a todos en el mismo molde para que, básicamente, todos sean estadounidenses. Pero miren qué tipo de fundición se hace ahora en Estados Unidos. La sociedad está dividida y las autoridades tratan de reprimir esa división. Utilizan, y recurriré a la terminología de los propios estadounidenses, herramientas autoritarias. Así que tenemos que buscar la razón en eso, en esa excepcionalidad y esa certeza absoluta de infalibilidad y superioridad propias. Estoy convencido de que esa es la razón principal por la que ahora nos enfrentamos a países que están librando una guerra híbrida, o no tan híbrida ya, contra nosotros a través del régimen de Kiev. Últimamente ha habido mucha polémica sobre los paralelismos que han formulado los dirigentes ucranianos. Yo ya he comentado que, al igual que en 1812 y al igual que en 1941, los que quisieron conquistar el mundo partiendo desde Europa en aquel entonces y que reunieron a la mayoría de los países del continente para lanzar una guerra contra la Federación de Rusia, pues bien, yo no veo mucha diferencia. Además, durante la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, se utilizó la ideología nazi contra nosotros. ¿Por qué la gente se niega a ver la ideología nazi en la que se basa el régimen de Kiev y en la que se basan todas las declaraciones que hacen sus admiradores y titiriteros? No puedo verlo sino como un intento más de resolver de una vez por todas la cuestión rusa, que Rusia sea derrotada estratégicamente y no pueda recuperarse durante mucho tiempo. Ursula von der Leyen, la conocida presidenta de la Comisión Europea, dijo que el resultado de la guerra debería ser la derrota de Rusia, una derrota tras la cual Rusia no pudiera reconstruir su economía durante décadas, durante muchas décadas. ¿Acaso no es racismo? ¿No es nazismo? ¿No es un intento de resolver la cuestión rusa? Sí, no han recurrido a las cámaras de gas, al menos de momento. Todavía hay mucha gente decente en Alemania que no permitiría un resurgimiento del fascismo, pero también hay algunos que no estarían del todo en contra. Así que, sin duda alguna, estamos en el centro de una batalla geopolítica. Y quienes están en el frente cumpliendo tareas prácticas, están haciendo lo más importante. Son héroes. Y sus hazañas son hazañas en nombre del futuro de la humanidad, para impedir que se den esas condiciones de hegemonía total de Estados Unidos que figuran consagradas en sus documentos doctrinales. Señor Lavrov, entonces, según lo que usted dice sobre infligir a Rusia una derrota estratégica total, ¿Occidente no tiene previsto que Rusia exista en el futuro? Rusia debe ser desmembrada o, en general, dividida, de alguna manera. Incluso ha aparecido el término de refederalización. Los polacos hablan mucho de ello. Como de costumbre. ¿Cuál es el papel de la diplomacia en estas circunstancias? Creo que no nos faltará trabajo. Ya. No nos faltará trabajo. Y ese trabajo se realiza en varias direcciones. En primer lugar, tenemos que ser muy activos a la hora de promover nuestra política, nuestros argumentos y nuestras explicaciones de la verdad en el ámbito internacional. Nadie en Occidente se pregunta seriamente si en América, en Europa, han cometido algún error. No. Todo empezó el 24 de febrero del 2022, igual que en el 2014. No fue el golpe de estado de febrero lo que dio inicio a todo eso, sino lo que ellos llaman anexión de Crimea. Hablé personalmente, participé en las negociaciones del presidente tanto con Merkel como con Hollande y Macron. Él dijo, ¿cómo puede ser? Ellos contestaron que no, si no hubiera habido anexión, todo habría ido bien. Pero esa supuesta anexión se produjo porque las autoridades golpistas declararon que lo primero, su primer llamamiento instintivo, era abolir el estatus regional del idioma ruso. Eso no se hizo entonces. Es ahora cuando prácticamente están a punto de hacerlo. Pero se trataba de instintos que caracterizaban aquellas autoridades. En dos días exigieron a los rusos que se fueran de Crimea y enviaron a criminales con ese propósito. Solo entonces reaccionaron los habitantes de Crimea. Pero estos políticos occidentales decían que si no hubiera sido por la anexión, todo habría ido bien. ¿En qué sentido bien? En Ucrania gobernaría neonazis, como Tchernivok o Yatsenyuk, que llamaba a subhumanos a quienes se negaban a reconocer los resultados del golpe. Zelensky no se quedó muy atrás al insultar a todos los que estaban en contra de la reintegración con Ucrania, sin cumplir las condiciones de los acuerdos de Minsk, aconsejando a todos los que residen en Ucrania y se sienten parte de la cultura, la tradición y la historia rusa que se fueran a Rusia por el futuro de sus hijos. ¿Hubo alguna reacción al respecto? ¿Vio alguien en esas declaraciones no solo brotes de nazismo, sino nazismo en estado puro? Nadie. Por supuesto, nuestros diplomáticos avisaron de esos actos y declaraciones inaceptables tanto a las instituciones correspondientes de la ONU como a las de la OSCE y al Consejo Europeo, al que recordamos con tristeza. Occidente no movió ni un dedo para al menos amenazar a su pupilo y su régimen. Lo defendían constantemente, incluida, por cierto, la misión de la OSCE que operaba sobre el terreno para facilitar la aplicación de los acuerdos de Minsk. Ahora ha salido la luz que sus funcionarios ayudaron a los militares de Kiev a planificar operaciones, transmitiendo datos de drones que debían usarse exclusivamente para la operación de la Misión Especial de Observación de la OSCE. Otra labor de la diplomacia es que tenemos que defender y luchar contra las noticias falsas. De hecho, tenemos una sección especial en nuestra página web. Además, reaccionamos a diario directamente frente a cualquier nueva actuación de los que quieren distorsionar la imagen de la realidad. Y este trabajo es muy importante. En primer lugar, porque Estados Unidos y todos los países occidentales controlados por Estados Unidos, que priva a la Unión Europea de cualquier signo de autonomía, por lo visto son grandes democracias pero entienden la democracia como su derecho a imponer su forma de entender la democracia a todos los demás. En cuanto se les habla de la necesidad de enfoques democráticos en cuestiones internacionales, no muestran ningún entusiasmo. Se comportan de forma totalitaria. De forma totalitaria, sí. Y eso que en la Carta de la ONU no se menciona la palabra democracia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.